Asidas críticas en Reino Unido a Duques Harry, Meghan y vicepresidenta Francia Márquez por visita a Colombia. El entorno internacional y la mirada de la opinión pública en Reino Unido a la visita que por estos días adelantan en Colombia Harry y Meghan, quienes dejaron de pertenecer a la realiza británica hace varios años, no han sido favorables. Por el contrario el despliegue y los cuestionamientos son el común denominador sobre el viaje a Colombia y la postura de la vicepresidenta Francia Márquez. En el primer caso porque mientras Harry requiere condiciones excepcionales de seguridad cada vez que retorna al Reino Unido, ahora se pasea por un país inseguro en concepto de los británicos, este, entre otros señalamientos. Frente a Francia Márquez y el gobierno Petro, también han hecho duras críticas en Inglaterra por la forma como supo de Harry y Meghan y por la situación actual del gobierno salpicado por diversos escándalos. Primer caso, Piers Morgan, un analista que escribe en The Sun, otros medios y tiene más de 8 millones de seguidores en redes sociales, así como el diario que supera los 100 millones de adeptos, han hecho duros cuestionamientos. Aquí la traducción de su pronunciamiento publicado en las últimas horas. Una palabra me viene a la mente cuando pienso en Meghan y Harry engañados, saltando, en una falsa gira real por Colombia. Mi reseña teatral favorita de todos los tiempos fue sobre una obra llamada ¿Por qué? El crítico escribió una palabra, exactamente. Pensé en esto cuando escuché que el duque y la duquesa de Sassig se embarcarán en una gira de cuatro días por Colombia este jueves. Acuden por invitación de la primera vicepresidenta negra del país, Francia Márquez, quien dijo con entusiasmo que el dúo real renegado tiene la oportunidad excepcional de interactuar con ancianos, jóvenes y mujeres que encarnan las aspiraciones y las voces de los colombianos, e iluminar el papel de Colombia como un faro de cultura e innovación. Meghan y Harry no son verdaderos miembros de la realeza hoy en día. No cumplen ninguna función real para la institución que les confirió sus títulos, simplemente llenan sus bolsillos con dinero en Estados Unidos criticando constantemente a sus familias y a la monarquía en los medios. Entonces, ¿qué les da derecho a pabonearse por el mundo pretendiendo ser miembros de la realeza, en visitas cuasi oficiales? Hay tantas cosas mal en esto. En primer lugar, la ridícula hipocresía de ir a uno de los lugares más peligrosos del mundo. Los sitios web de los gobiernos del Reino Unido y de los EU advierten a los viajeros a Colombia sobre el elevado riesgo de terrorismo, secuestro, violación y robo, después de todas las quejumbrosas demandas de Harry de seguridad real financiada por los contribuyentes cuando venga al Reino Unido para proteger a su familia. En segundo lugar, su decisión de ir a apuntalar a un gobierno colombiano que ha estado plagado de escándalos desde que llegó al poder. El presidente Gustavo Petro, un socialista radical que alguna vez luchó en un grupo guerrillero rebelde, ha visto a su ministro de Relaciones Exteriores suspendido por presunta corrupción, a su hijo Nicolás acusado de embolsarse dinero de los narcotraficantes destinado a la campaña presidencial de su padre, y a su hermano Juan acusado de buscar pagos de narcotraficantes encarcelados a cambio de beneficios judiciales del gobierno. Petro también Petro también enfrentó acusaciones recientes de haber engañado a su esposa con una presentadora de televisión transgénero. En cuanto a su vicepresidenta, ha habido un creciente enojo público por su hipocresía al ser ministra de Igualdad de Colombia y al mismo tiempo utilizar helicópteros de lujo como taxis y gastar millones en una nueva casa donde ahora vive en lugar de su residencia oficial. El político opositor Miguel Polo Polo publicó en X, Francia Márquez es el mayor fraude en nuestra comunidad negra. Lleva dos años en el cargo y no ha hecho nada, solo hacerse la víctima y viajar en helicópteros, ¿te suena familiar? Pero lo que más me molesta es la ilusión de los ASICS de que pueden, de alguna manera, operar como una familia real rival en el escenario global, disfrutando manera, operar como una familia real rival en el escenario global, disfrutando de todos los beneficios de ese estatus real pero sin necesidad de cumplir con sus obligaciones para con su rey y su país. Es completamente inaceptable e insostenible que miembros distanciados de la familia real realicen viajes oficiales como este. El rey debería despojar a Meghan y Harry de sus títulos que intercambian tan cínicamente y ordenar a los funcionarios del palacio que digan a los jefes de gobiernos extranjeros que deben dejar de emitir invitaciones turísticas formales de esta naturaleza a esta codiciosa pareja de dos caras que quiere tener su pastel real y comérselo. Otro cuestionamiento. Por su parte, el referido diario británico así informó de la visita a Colombia de los otrora miembros de la realeza británica. El pasado jueves 15 de agosto, Harry y Meghan llegaron a Bogotá, donde fueron recibidos por la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y su esposo, Rafael Yerney Pinillo. Durante su visita, estuvieron alrededor de 30 minutos en la residencia de la vicepresidencia, intercambiando regalos y degustando té, café y el tradicional pan de bono, un pan típico colombiano con queso. La pareja contará con un equipo de seguridad a lo largo de su estadía, junto con la vicepresidenta Márquez, quien los invitó a Colombia para realizar una gira que ha sido catalogada como una visita real de tipo privado. Francia Márquez mencionó que su motivación para invitar a Harry y Meghan surgió después de ver el documental que la pareja presentó en Netflix. La vicepresidenta expresó que el contenido de la serie la conmovió profundamente y la llevó a considerar que Meghan, en particular, debía visitar Colombia para compartir su historia, lo que podría inspirar a muchas mujeres en todo el mundo. El documental, emitido tres meses después del fallecimiento de la reina Isabel II, exploró las dificultades que los ASICs enfrentaron en su relación con la familia real británica, lo que los llevó a distanciarse de sus funciones dentro de la monarquía. Márquez calificó la visita de Harry y Meghan como un evento significativo, orientado a construir alianzas y promover la lucha contra el ciberacoso, la violencia y la discriminación digital. Además, resaltó el papel de la mujer en el liderazgo en Colombia como uno de los temas centrales de la visita. Aún no se ha confirmado cómo será financiado el viaje de la pareja. Se especula que podría ser a través de su fundación Archegüel, mediante fondos privados o con el apoyo del gobierno colombiano. Esta gira es la segunda que realizan este año, después de su visita a Nigeria, organizada por invitación del jefe del personal de defensa del país. La revista Harper's Bazaar ha sido el único medio autorizado para cubrir los detalles del viaje. La publicación destacó la admiración de Márquez por Diana, princesa de Gales, madre de Harry. Durante el encuentro en Bogotá, se pudo ver a Márquez y Meghan saludándose cálidamente, mientras la vicepresidenta estrechaba las manos de Harry al ser presentado. En la conversación, Márquez mencionó que comparte con la pareja británica los mismos ideales y objetivos en su campaña por un entorno digital más seguro para la infancia.